Los leones, los leones, y vamos los leones, y vamos los leones, vamos los leones, vamos los leones. Vamos a tapar, queremos la copa, la banda está loca león, quiero verte campeón. Yo te voy a alentar como todos los años, esta es mi ilusión, a ver este campeón, león, vamos los leones, vamos los leones. ¡Gracias!